En esta actualización de Metro Royale, mejoramos las mecánicas del juego, talentos, rasgos especiales, la expansión de la mochila y otras funciones. También agregamos la mecánica del comerciante itinerante. Búscalo en el mapa para intercambiar provisiones. ¿Quién sabe? Quizás incluso consigas alguna sorpresa. También hay una mecánica única de cambio de clima que proporciona una experiencia de batalla más diversa. En esta actualización, incorporamos cuatro nuevos nodos de talentos al sistema de talentos. Esta habilidad reduce el retroceso al disparar desde la cadera. Destreza hace que la recarga sea más rápida. Protección reduce el daño que infligen los jefes y Maestría de Ametralladora aumenta el daño de la ametralladora ligera. Además, también ajustamos las reglas del sistema de talentos. Ahora, al desbloquear talentos de nivel cuarto, ya no es necesario asignar todos los puntos al talento anterior. Según tus preferencias, podrás planificar con antelación cómo asignar los puntos de talento. También incluimos algunos rasgos especiales al equipamiento fantástico. Armadura de extremidades, sonar táctico, bala hueca y conjunto de primeros auxilios. Ajustamos el rasgo especial material grueso duradero. A la velocidad de consumo de durabilidad se reduce en un 40%. La capacidad de la mochila afecta a las provisiones que puedes llevar. Como podrá ampliar la mochila de varias formas, por ejemplo, comprando con efectivo metro o mejorando el Royal Pass. Hay mucho más contenido nuevo que explorar, así que embarcate ya en una nueva aventura.